Playdisco Bar, el templo de los mejores shows Recibamos con un fuerte aplauso, ante ustedes y para ustedes, Mauricio Tinjaka Recibamos con un fuerte aplauso, ante ustedes, Mauricio Tinjaka Recibamos con un fuerte aplauso, ante ustedes, Mauricio Tinjaka Recibamos con un fuerte aplauso, ante ustedes, Mauricio Tinjaka ¡Suscríbete al canal! 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 El viejo dios Varia de amor Una quimera Una canción Que la victoria es grande Europa Grande Grande Vestil Y no es Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Lavada en la mía Marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena lavado en el mío Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Que muere el amor Que rompe, que rasga, que oprime, que aplasta Que muera el amor Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta Que muera el amor Que mancha, que borra, que duele y que te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis penas como un trueno Es una blanca flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas y sin peros Amor sin cuartel Tú, que me besas, que me pesas Que me abrazas, que me abrazas Que prometes, que me mientes Y te quiero Tú, que me rompes, que me cascas Que me dueles, que me gastas Que me manchas Y encima hoy te quiero Y yo te quiero Muere el amor Muere el amor Muere el amor No valoras nada una caricia Deja que resbane por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto se acabó Y tú no lo ves No lo ves porque Me has tomado a tu forma Sin contar conmigo Y mi manera de ser Tú no lo ves porque Solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser Y no cuentas con nadie No quieres a nadie Tú vives en un mundo Que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia, fresca Que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no ha de beber Y déjala correr Y déjala correr Y déjala correr Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que bien me engañó Yo hubiera metido Las manos al fuego Por él y su amor Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que clase de persona Él se crea que soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Me miró y se rió Y me dijo Es broma Nada ha sido en serio Como crees paloma Que te quiero niar Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno te guiña un ojo Y con una guitarra Poquito a poco Te coge y te toca Y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito Se siente cuando uno Te da un besito Te dice te quiero Y poco a poquito Se mete adentro Y se va hasta el fondo De tu corazón Y nada ha sido en serio Y nada ha sido en serio Y nada ha sido en serio Qué triste fue decirnos adiós, cuánto nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, no sé todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los dolores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida serán. Siente el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad. Hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad. Hoy quiero saborear mi dolor. Oración. Pocasión y piedad. Y espérions de extensión y piedad. Gracias.